Ya nosotros interpelamos ya al coronel de Cañete, ya pedimos su cambio. Así que mi estimado amigo coronel, aliste maletas, porque usted traicionó a Cañete y traicionó de la peor manera, bombardeando a niños, bombardeando a mujeres desde el aire, por tierra, con AKM y mataron a uno. No nos culpen a nosotros. No digan que fuimos nosotros los que le decíamos esto. Reconocan sus errores. Así que las interpelaciones que puedan darse al Ministro de Justicia creo que son válidas, porque le hemos dicho al Primer Ministro, señor Primer Ministro, usted dice que el diálogo prime en este gobierno. Y yo le pregunto al ICA, ¿cómo es posible que cuando fueron a hacer el Congreso en ICA, le entregué un pronunciamiento con los mismos puntos al Presidente del Congreso y al Primer Vicepresidente? Y nada de respuesta. Luego el 26 de octubre hicimos un paro de 24 horas. Y nada de respuesta. El 7 de noviembre, señor, le pasamos un memorial a usted y al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Presidente Regional. Ninguna respuesta. ¿Hicimos el paro en las 48 horas? Tampoco. Iniciamos el paro indefinido, muere un ciudadano y ahora sí lo reciben, señor. ¿De qué diálogo hablamos? Y tuvieron que aceptar el error. Pero esto no tiene que cometerse otra vez. O león con documentos estamos hablando. Defensoría del Pueblo recibió toda esa documentación anoche. Pero para que no se repita otra vez, tiene que haber escarmiento en ese tema. Y tienen que buscarse responsables y tienen que sancionarse, tienen que castigarse, ¿no? De acuerdo a su participación. Mira, yo creo que la medida que se ha anunciado es la correcta. Hemos señalado la actitud insolente del Vicepresidente del INPE, del señor Bagato. Y se han quedado sorprendidos, porque dicen que es buena gente. Así dijo el Vicepresidente. O perdón, el Viceministro. Yo soy buena gente. Le digo, fuera del penal. Porque dentro aquí está la alcaldesa del INPE. Porque las declaraciones también que hicieron ellos a diferentes medios fueron también motivo para levantar más los ánimos de los cañetanos. A reafirmarse ellos en que sí o sí se va a hacer. Así es, Pablo. Pero yo digo, señor, ¿cómo no nos vamos a molestar cuando el señor Bagato, delante de la alcaldesa del INPE y dos regidores, me responde, este es mi territorio, señor, yo hago lo que me da la gana dentro de él. Y yo le respondí, o sea que en mi casa, que es mi propiedad, yo puedo levantar segundo piso, alquilar a los contraficantes y mi vecino tiene que estar callado porque es mi propiedad. Se equivocó. Porque los vecinos somos nosotros, pues, localitarios. Y no podemos permitir que un criminal nos soltén en la puerta para que comience a matar gente. Perfecto. Juan, otra preocupación también. No se ha dicho nada sobre las investigaciones para determinar quién ha sido el asesino de este joven Pierre. Bueno, o sea, que da un mes de trabajo que se va a profundizar unas investigaciones para determinadas responsabilidades. Y yo creo que este es el inicio de toda una tarea, hay que recopilar información para poder demostrar ante las autoridades competentes en qué momento se dio y quién fue ese autor. Porque no va a ser suficiente el cambio de un coronel. No, 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 ese es el inicio. Por eso. Cambiar al coronel porque es el que está al frente. Pero, ¿quiénes más son responsables? Hay un comandante también prepotente. Sí, el comandante Salinas. Prepotente en muchas oportunidades. Y hay otro moreno, negro más claramente hablando, de color de piel, también insolente. Golpeando a la gente, insultando. ¿Cómo es posible que a una mujer le digan ya carajo, hay nomás que recoge a tu muerto con Chetuebele? Y no se denuncian por una radio en la mañana. Yo he estado cerca del compañero que lo balearon, en ese momento, a unos metros nada más. Entonces, oiga, esta puede ser la actitud de la policía contra la ciudadanía, contra una mujer especialmente. Yo creo que esto tiene que terminar. Ellos deben aprender a respetar, por más problemas que hayan de esta naturaleza. Han agarrado a un muchacho en la chacra, y sin mentirles, le han tirado palo como golpear a una piedra, sin miramiento alguno. O sea, los mismos periodistas también les han dado como... Hemos hablado allí sobre el abuso contra el periodismo. Le hemos dicho a los periodistas, han golpeado a colegas suyos, les han quitado sus cámaras, les han quitado sus celulares. Y eso no se puede permitir, porque tienen que ser respetados nacional e internacionalmente. O sea, esta denuncia la hemos hecho públicamente.